Y esta rola es una rola que compuse porque yo me abandonaron, entonces yo me sentía tan triste y tan desolado que pasó un personaje muy típico de la Ciudad de México, como de muchas grandes ciudades como Guadalajara también. No sé si aquí existan, pero en México se llaman los ropabejeros, son los que van recogiendo cosas aparentemente inservibles en este mundo material. Últimamente se llaman venta de garage. Aquí como que se da mal la venta de garage. Y esta rola para todos los abandonados se llama El ropabejero. Y se cuenta si he notado muchas cosas que he guardado no me sirven ni las tengo que dejar. El señor ropabejero va empujando el tilichero y ahora mismo se las voy a regalar. Un pedazo de mi vida, una risa carcomida un amor despostillado en un jarrón Un cariño desgastado, un olvido postergado tu recuerdo despintado en un cartel Tengo retos empolvados, entusiasmos maltratados y unas ganas rotas dentro de un veliz Una crítica vencida en muletas dolorida Un talento enmohecido en un sillón Ey, señor ropabejero Tiene muchas cosas que cargar Los trevejos que me estorban Lo inservible es lo que sobra No lo vendo, se lo quiero regalar Una dignidad cansada Un retazo de nostalgia Dos hilachos de criterio y de razón Una historia polillada Mi vergüenza ensanguentada Mil verdades remendadas de ficción Una realidad sin filo Y otras modas sin estilo Un colchón agujereado de pasión Ey, señor ropabejero Tiene muchas cosas que cargar Los trevejos que me estorban Lo inservible es lo que sobra No lo vendo, se lo quiero regalar Ey, señor ropabejero Tiene muchas cosas que cargar Yo me quedo para siempre Lo que sirve y que se vende Lo que vale en este mundo material Lo que vale en este mundo material Lo que vale en este mundo material Sí, me agradezco, muchachos Y bueno, y esto de los abandonos Es muy común, yo creo que es universal, digamos Y precisamente, yo no toco rolas que no sean mías Porque en general no me sean ni las mías Pero me acuerdo de una rola Que compuso un gran dramaturgo ya muerto Que se llamó Sergio ¿Cómo se llamaba este cabrón? No importa su nombre Sergio Magaña Un extraordinario dramaturgo muy famoso Y él, entre otras cosas, hacía rolas Y yo grabé esta rola hace muchísimos años Es una rola que es interactiva Porque en realidad Ustedes saben, los conciertos son interactivos Generalmente, yo le pido a Alfredo Que dejen un espacio así Porque yo escupo mucho Entonces la gente le cae la saliva La gente le da un poco de asco Se vomita en mí Yo me vomito en ellos Dice, hermano, anda bien chira Pero hoy no lo vamos a hacer La interacción va a ser de otra forma Me equivoqué No creen que este es el tono Eso no es Empieza de otra forma Esta es la historia A propósito de abandonos De un taxista y una modista El video comienza cuando el taxista llega Se arregla el cuello de la camisa Y pues le llama a su morra Que es una modista La morra sale a su balcón Bueno, y ustedes imagínense toda esta escena Es una historia de la vida real Que dice así Dándole a la singe Trabajaba la modista Pedaleaba Esperando a su taxista Ella le alisaba El cuello en la camisa Y él Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Pero por favor no va a estar aquí de su pendejo, ¿no? Le tocaba las bocinas al llegar Pero con las manitas Se ve más bonito O sea, ya pasamos a la época del DVD y todo eso Entonces Le tocaba las bocinas al llegar Cuá Muy bien Todos los domingos se veían en una fuente Él se presentaba con chamarra diferente Ella le alisaba el cuello en la camisa Y él Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Muy bien, muy bien Un día él le dijo No te puedo dar ni cuelga Porque el sindicato Ha emplazado nueva huelga Y si la ganamos Vamos a casarnos Y te tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Y te tocaba las bocinas al llegar Pero ella misma vio cuando los cinco granaderos A su pobre viejo lo llenaron de agujeros Y cuando la vieron sola y bonita Los otros compañeros Ven Ya la viste, está buenota todavía Le llegamos Le tocaba las bocinas al pasar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al pasar Hoy nadie se acuerda De la muerte del taxista Pero ahí en su cinger Lo recuerda a la modista Cuando llora el niño Ella se acuerda Cuando el padre de él Ay, viejo Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Cuando la viste, trabajaba la modista Pedaleaba esperando a su taxista Ella realizaba el cuello en la camisa Y él, y él Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Le tocaba las bocinas al llegar Cuá, cuá Muchas gracias Cambiando un poco de tema Porque miren La muerte es algo así como omnipresente O sea, siempre trae uno el sicilisco medio arrugado Quiero decir, con miedo Ahora sí que miedo al miedo O no le sacas al miedo Pa' todos los muéganos Nuestros muéganos Es algo así como cuando juegas a las canicas Si te acercas al hoyo, pues chiras pelas Cuando yo me muera y que mi calavera se vaya al panteón Gacha mi cara casi Me jala de una pata sin un rock and roll Ay, pelona, pélame los dientes pero dando un rol Ay, huesudate esta rola que me duras en el vacilón En una cantina En cualquier esquina Con licha en el colchón En una pañón Preso en la prisión Cuando yo me muera y que mi calavera se me vaya al panteón Gacha mi cara casi Me jala de una pata sin un rock and roll Ay, pelona, pélame los dientes pero dando un rol Ay, huesudate esta rola que me duras en el vacilón En un 2 de octubre Cuando el sol lo alumbre Y se haga tu costumbre El que se peló No, 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 no se te olvidó Y se te engaña con disimulón Para llevarse hasta tu orgullo Aguas que te caen la parca Desenchufándote tu chaca chaca Arrímale a tu esqueleto Unas chelas como al anacleto Que como yo estiro la pata Para seguirles dando lata Cuando yo me muera y que mi calavera se me vaya al panteón Gacha mi cara casi Me jala de una pata sin un rock and roll Ay, pelona, pélame los dientes pero dando un rol Ay, huesudate esta rola que me duras en el vacilón Que haya pan de muerto Para el difunto envuelto Y una agüita fuerte Y una agüita fuerte Para darte Ay, cuscuz que te entre Cuando tú te mueras Y tu calavera se me vaya al panteón Gacha tu gala casi Te jala de una pata Sin un rock and roll Sin un rock and roll Sin un rock and roll Todo está bien, carnal Todo está bien porque, miren, la verdad es que Yo quisiera aclararles porque muchos se espantaron De hecho los niños se espantan cuando me ven Pero ustedes sabrán que de las últimas veces que vine por acá En realidad traía ese bonito look que se llama Miguel Hidalgo Robocop y Costilla Rapado así de aquí para acá Pero en realidad ahora solamente traigo un bonito homeless look O sea, un sin techo, en fin Y bueno, hoy estoy muy feliz porque, miren, en realidad Hoy conocí un compa que quiere echarse una paloma conmigo Y dije, pues cómo no Si yo soy realmente, entonces, gañote universal Y él también Entonces yo quiero invitar a Josué a que se eche unas rolillas conmigo Un aplauso, por favor, porque por su atrevimiento Un muchacho muy atrevido O sea, tiene ganas de hacer el ridículo junto conmigo Entonces vamos a hacerlo, ¿por qué no? ¿Cómo que me pasa? ¿Pásame qué? Ustedes saben que a los músicos mexicanos se nos van a afinar y enmiar Ahorita vamos a afinar Y bueno, en realidad Con la primera canción que Que comencé a hacer una rola que De despecho, pero esta fue un poquito antes Es una declaración de amor que Pues que descubrí que además de ser una declaración de amor Es una declaración de principios ideológicos, políticos, religiosos Y además es un autorretrato Cualquier parecido, semejanza con la realidad es cierta Esta rola se llama El rinoceronte de reversa Ustedes dirán, pero ¿por qué es rinoceronte? Lo que pasa es que descubrí Viendo el Discovery Channel Que los bomberos, digo que los rinocerontes son bomberos naturales Han oído hablar de los calzones matapaciones Pues así yo me sentía como un matapaciones Porque me convertí en un bombero natural Cualquier fuego lo apagaba de volada Entonces esta rola para todos los inseguros Los tímidos Que dice así ¿Qué dice más o menos así? ¿Dispuesto a hacer el ridículo canal? Este soy yo El cocinero de mi vida cruda Este soy yo El lavandero de mi ropa ajena Hay mujer fugaz eterna, tierna y madura Perdona este aroma Perdona este aroma, rinoceronte embrada Cobíjame con tu boca cálida, húmeda Por tu sonrisa muero Este soy yo Peladora modorrado de mi sueño turbo Este soy yo Este soy yo Médico brujo de mi esperanza enferma Versa la piel de sal que a ti me anuncia Oh, patria de mi alma Himno de mis pasiones Patrona de mis encantos Heroína de mis amores Por tu sonrisa muero Música Tras la mortaja que me cobija el cuero Te ofrezco mi culo grotesco lleno de flores También te ofrendo mis humildes herederos Por tu sonrisa muero Por tu sonrisa muero Un pelo púbico en la sopa del poder Un onanista autogestivo trasnochado Un anarquista purulento de placer, de placer Este soy yo Este soy yo Este soy yo Este soy yo De la huerta Florida Dice Te quiero mucho Paco Híjole Ahora mismo Pero es que estoy bajándome un poquito esto Porque miren Así nomás Pero resulta que montamos en dos minutos Con este cabrón Maravilloso Porque en realidad No sé ni a qué te dedico ¿Qué haces tú güey? Nada Pues nada Pues tocas muy chido el bajo Pero este el contrabajo Y en realidad el contrabajo Vamos a echarles esta rola Que ya ni me acuerdo Se me olvida la letra Ustedes hagan de cuenta Que no pasa nada Esta rola es una rola También abandonada Se llama corazón Y dice así Un, dos, tres, cuatro Miro Miro a la ventana Hay una mañana gris Ya no estás aquí Que me lleve el viento Junto a ti Junto a ti Siento Siento tu silencio Como una caricia en mí Que encierrima hasta el centro de mi cuerpo Corazón Marruyero Corazón Bandolero Corazón 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 De acalero Te vas a matar Tengo 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 tu abandón Tengo tus rencores más Este desamor Que me quedo solo Que te vas Que no estás Que te quiero Quiero ya olvidarte Pero una centella azul Hoy te incendio entre mis sueños y recuerdos Corazón Corazón Barrullero Corazón Mandolero Corazón Tracalero Me vas a matar En el rayo En el rayo que me parte Me divide y me comparte Una luz que me arrebata Como una vez se agiganta Miro Miro a la ventana Hay una mañana gris Ya no estás aquí Que me lleve el viento Junto a ti Corazón Marullero Corazón Marullero Tracalero Corazón Mandolero Me vas a matar Corazón 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 Sí, gracias, pero Este, eso, estamos así como La aventura, muchachos Ya saben que la aventura es lo más maravilloso De repente meterse en un jardín Como dicen los actores Es maravilloso en realidad, aquí mi carnal me está metiendo en un pedo, pero bueno, no importa esta rola es una rola que es muy breve porque forma parte de una colección de canciones que yo he denominado las canciones de la eyaculación precoz para todos los machines hoy presentes esos que dicen, no, yo tres sin sacate pero no falta acá la feminista o el feminista chido que diga tres sin sacate pero de la bragueta, güey eso que dicen, no, pues, espérame mi amor espérame tantito, espérame, espérame ay, perdóname no se preocupen, es muy común esta rola se llama Más que nada, o lo que es lo mismo las últimas palabras inspirada en las últimas palabras de Fidel Velázquez cuando murió y este a ver qué tal, no me acuerdo ni de la letra ni nada, pero ahí va, ahí dice un, dos, tres, cuatro más que nada estoy cansado más que nada de cansarme más que nada y no me agacho más que nada ya estoy harto más que nada, más que tú más que usted, yo ya no aguanto más que nada de la nada más que nada, prenda amada más que nada que te sueño más que nada y no te tengo más que nada, más que todo más que usted, yo ya no aguanto más que nada de los pactos más que nada tantos actos más que nada como eructos más que nada de corruptos más que nada, más que todo más que usted, yo ya no aguanto más que nada ya en caliente más que nada y de repente más que nada el presidente más que nada con su gente más que nada que se vaya derechito a la chingada más que nada es muy urgente bueno, pero no todo en la vida es así, agresividad y violencia y todo lo demás hay cosas peores hay cosas aún peores, muchachos y pues esta canción si me lo permites, carnal para no, para dejarte descansar porque yo sé que ahorita la invitamos otra vez porque en realidad piensen que esto es un ensayo con público si mi niña con todo cariño pero primero antes yo les toco todo lo que quieran y todo lo que se dejen precisamente a propósito de las morras los bueyes y así yo una vez me enamoré de una morra muy bonita pero nunca me peló entonces yo una vez le llevé serenata le podía subir un poco la guitarra al canal por lo menos al monitor y resulta que pues yo le llevaba serenata le hice canciones y un día le llevé esta canción de serenata que le hice a ella la toqué ocho veces bueno, ocho veces y media porque a la media salió su papá después me di cuenta que me equivoqué de balcón estaba yo en el balcón de su papá pero lo más cabrón es que después no me podía quitar de encima a su papá porque se enamoró de mí y esta rola está dedicada a todos los enamorados de un amor imposible levante la mano a los enamorados de un amor imposible de su hermana de su tía de su mamá perdón cada quien de su maestra la maestra de química que había en las piernas así en el salón o del maestro de gimnasia y esta rola comienza con un grito de guerra que dice lucha, lucha, lucha no dejes de luchar por un gobierno obrero, campesino y popular luna azul con un blues quiero enamorarte luna nueva caprichosa que hay detrás de ti déjame abrazarte déjame besarte luna espejo y un conejo que se ríe de mí luna y miel labios rojos que me enchinan la piel déjame abrazarte déjame besarte misteriosa luna misteriosa déjame llegar a ti misteriosa luna misteriosa déjame llegar a ti caricia de mi soledad soledad luna en vela Un insabio aquí en mi habitación Una llena, adrogada, triste callejón Déjame abrazarte, déjame besarte Misteriosa, una misteriosa Déjame llegar a ti Misteriosa, una misteriosa Déjame llegar a ti Sentimiento de la oscuridad Caricia de mi soledad Soledad Caricia de mi soledad Caricia de mi soledad Misteriosa, una misteriosa Déjame llegar a ti Misteriosa, una misteriosa Déjame llegar a ti Caricia de mi soledad Soledad Uh, 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 uh Uh, 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 uh Muchas gracias Hoy pues vemos toda la familia de Jalisco, ¿no? Toda una banda Esta rola es una rola que quiero cantar a continuación Es una rola que yo le construí a un país muy chido Que le llaman el País Vasco, Euskal Herria, etc De ahí provienen toda una serie de historias Que si el terrorismo, que si no sé qué De lo único que pienso es que De las autonomías tienen que hablar los autónomos Esta rola es dedicada a todas las autonomías Individuales y colectivas Esto se llama Resistencia Con una pequeña introducción en euskera Que se llama Gucci Gora Vera Que quiere decir algo así como arriba, abajo, más o menos en medio Y la rola está construida con puras R's O casi puras R's Porque miren, cuando yo era un chiquito Yo tenía una serie de traumas psicológicos Mi maestra de primaria Del primero de primaria una vez Me dijo, a ver, ratón Y yo dije, ratón No podía pronunciar la R Y se burló de mí Entonces yo me causó un gran trauma Pero precisamente Estando en el País Vasco Me di cuenta que no hay pedo La R suena muy chida R, ¿no? La R, ¿no? Y esta rola, pues, para todos los autónomos Se llama Gucci Gora Vera Resistencia No te emboleto Porque si no vamos a ser más el ridículo Gora Vera Gucci Gora Vera Y su amor Manifestación El licor Y su barro Y dilujan las ruedas del ferrocarril Retierto rincores rabiosos resongan Rota, roto, rumo rojo, riata, riata Retuerto rincón, risueño, ruta, ronca Rasgando, rayando, trampindo, repopodindo El rincón, el cigarro Y dilujan las ruedas del ferrocarril Reuma, rumia, rezando, rosario, rancios Robustos rabicundos, rapiña, limbo, grande Rico, rey, erro, guiso, rey, dormaza Rata, ruca, retorcida, resopla Y dilujan las ruedas del ferrocarril Y dilujan las ruedas del ferrocarril Rita, riña, rebelde, recio Rodeando, rezumba, retumba Rifa, ruedo, rueda, rueda Resiste, resiste, resiste Río revuelto Resiste, resiste, resiste Río revuelto Resistencia 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 Una petición popular De una bellísima flor del huerto Debo contarles un pequeño Un pequeño marco teórico, histórico, conceptual De referencia Para que no digan Este güey es un ignorante Miren, yo tengo una perrita Una perrita marca Golden Retriever Modelo 94 Miren lo buena que me ha salido Es una perrita con la que yo platico mucho Generalmente, no me creen Los niños sí me creen Por eso me la pedí una nena hermosa Porque yo llego y platico con ella ¿Cómo estás Bartola? Y Bartola me dice ¿Qué onda? Pues aquí, ¿no? Y así, ¿no? Pero hace poquito llegué a la casa Y pues me dijo No, pues Estoy sacada de onda ¿Pero por qué Bartola? Y pues me dice No, pues es que los Los estudiantes hicieron una manifestación Y se la pasaron gritando Bien gacho A Bush Que no sé qué Por lo de De la sangre del niño Ir aquí con burbujas Mejor conocida como Coca-Cola Y así, ¿no? Entonces dije No, no te saques de onda Porque No, no, ¿por cómo no? Me decía Es que Los estudiantes se la pasaron gritando Que Bush era un hijo de perra Y yo No, no te saques de onda Neta Es un problema histórico Le explicaba Que pues a Pinochet en Chile Decían que era un hijo de perra A Nixon es así, ¿no? A Videla en Argentina Y bueno Me dejó hablando solo Me regaló un libro Porque estaba leyendo Ella lee mucho La Bartola Se llama Bartola, mi perra Y me regaló un libro Que se llama Yo me acuerdo muy bien del nombre No entendí nada El libro se llamaba La dialéctica de lo concreto De un güey que se llama Carl Elkosik Fíjense cómo me lo aprendí ¿No? Pero no entendí nada Sin embargo Yo le hice una canción a mi perra Porque me pareció bien genial De su parte El que me tratara de ayudar A mi ignorancia Es ir a quitarla Pero bueno Días después Yo iba caminando Por la avenida Paseo de la Reforma En México Y vi una manifestación gigantesca Yo decía Puta madre Aquí Se armó la gorda ¿No? Y no Pues eran Así una masa Yo veía así como fusiles Acá 47 Y no sé qué Pero no Me acerqué más Se acercó la marcha Y efectivamente Eran como chingomil perritos Con sus colitas así Todos gritando Sí, se puede Sí, se puede Así Y hasta el frente Hasta el mero frente Iba Bartola, mi perra Con una pancarta gigantesca Que había pintado ella Con su colita y todo ¿No? Así Que decía Los asesinos No son nuestros hijos Atentamente Los perritos Esta canción se le hice a mi perra Y pa' todos los que tengan perrito ¿Quién tiene perrito? Levante la mano Los que tengan perrito Ay ¿Qué tal? ¿Querendón? ¿Mordelón son son? Yo tengo una perra Que se llama Bartola Me mira cuando llego Y manea la cola Dizando sí, dizando no No menea la cola Todo tiene un al revés Y otro lado un contrario A la vez Un sí que sí Un no que no No menea la cola Bartola dice De la vida material Un hueso es un hueso Que se atore en tus huesos Y la taz Cuánto tienes Cuánto vales Tómeme a la cola La brosa nos Este mundo está al revés Este mundo está al revés La carne de los obreros Más barata que la res Y los pastores Como mochinches Enengola No menea la cola No menea la cola Cantando Ni en verso Ni en brosa Pum, pum Su choro es en brosa Rin, tin, tin Es tu ruido Lasi, pulgoso Canito, canduto Es tu pirre Laica, fluto Cocho, croco, asimodo Y un perro andaluz Apaga la tele Que suene la rocola A pisar el meneo Y que ardiente la bola Yo tengo una perra Que se llama Bartola Me mira cuando llevo Y menea la cola Diciendo, sigo, diciendo No No menea la cola Muchas gracias ¿Cómo no, carnal? Si ya Aquí tocamos Todo lo que quieran Todo lo que se deje Muchachos ¿Cómo no? ¿Ustedes les gusta La grosería, verdad? La peladez Déjalo pelado Lo encajoso Y atrabancado, ¿no? Bueno, pues Complaceremos A los camaradas Debo Establecer un pequeño Marco teórico también Porque si no van a decir De este güey ¿Qué pedo? ¿Por qué? ¿De qué se trata? En el 94 Surge a la luz pública El Ejército Zapatista De Liberación Nacional Ustedes saben, ¿no? Con la imagen mítica De su comandante Marcos El presidente En turno Lanza una orden De aprehensión Para Sebastián Guillén Vicente Alias Marcos Etcétera De hecho Saca Un retrato De Sebastián Y una mica Y la ponía así Como diciendo Miren, ya no lo cachamos Este güey es, ¿no? Días después Sale a la calle No solamente en México En muchos lados del mundo Una consigna así De que todos somos Marcos Y tal, tal La verdad es que no todos Somos Marcos Evidentemente Pero una bonita metáfora Y bueno El presidente Decía en ese entonces Que si el Ejército Zapatista Dejaba las armas Él los iba a perdonar El subcomandante Marcos Escribe un texto Muy hermoso Que se llama ¿Quién tiene que pedir perdón? Basado un poco En este ensayo Desde mi punto de vista Es muy chido Construía esta rola Que pretende ser La respuesta hipotética Según el más tuerzo De lo que le pudo haber contestado El subcomandante Marcos Al preciso Al presidente Que pasose de chorizo En sus chiles rellenos Y bueno Esta canción comienza Con una armonía De tensión Así como ¿Qué pasará? ¿Qué estará detrás Del pasamontañas? El corrido Del pasamontañas Este es el corrido Del pasamontañas Que le dijo al mal gobierno Todas sus patrañas Dijo No es por ahí No es por acá No es por ahí No es por acá La calle La calle es de quien la camina Y seguimos pedaleando Con la lengua de pochera No es que nosotros Nosotros a patar No es que nosotros Nosotros a patar No es por acá 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 Y me cae que este güey pasa montañas Es un trompo bien macizo, alarma son El comezón Comezón Se siente el comezón Comezón Si quiero conocer mi identidad O la media aspiración, una orientada Mis rostros y sus detalles, mis sueños particulares Y mis huellas genitales son las mismas que las mismas Que de aquellos y de aquellas que están hartos de morirse Dovido centenitos de un jalón Oye, preciso, no te pases de chorizo ¿Quién tiene que pedir perdón? Mis huevos son tus ojos, mis pelos, tus pestañas Mis mecos, tus lagañas y mi verga, tu nariz Yo soy el pasamontañas Pasamontañas Yo soy el pasamontañas Yo soy el... Muchísimas gracias muchachos, muchachas Arroba.com Arroba.com porque para no ser políticamente incorrecto Porque últimamente he sufrido una serie de censuras Por ser políticamente incorrecto Por decir pipí, popó, caca, etc. Pero bueno, hay de todo muchachos Para continuar lo haré con una rola un poco más cachuchífera Más para los enamorados Para los enamorados que hoy vienen a pasar un rato verdaderamente grotesco Quiero invitar a Josué para que se eche una paloma acá Es una rola que yo construí hace algunos años Y bueno, esta rola se llama En México de noche Pero en realidad piensen ustedes Porque es un problema de localismos Ustedes piensen que estoy diciendo En Guadalajara de noche Esta rola pues este Pues para los enamorados Los cachuchíferos Que están así de manita sudada, ¿no? Bueno, puede ser de manita sudada O de lo que sea sudado, ¿no? Porque ya de la manita ya se puede uno pasar a cualquier lado, ¿no? Y dice así Soñé que caminaba Flotando en tus olores Se hacía de madrugada Cantándote pasiones Ay, ay, ay En México de noche Ay, ay, ay En México de noche Soñé que te besaba Romeaba tus sabores Estábamos desnudos Estábamos desnudos Te regalaba flores Y un perro vagabundo Vestido de colores Soñé que nos llevaba A los negros de la noche Con joyas y brillantes Corruptas ilusiones Ay, ay, ay En México de noche Ay, ay, ay En México de noche Soñé que despertaba Amor de mis amores A ti A ti me acurrocaba Curando mis temores Soñé que te ensoñaba En México De noche De noche A ti me acurrocaba A ti me acurrocaba Y otros compas Y recordando un poco La onda del cine Justo ahora En este festival de cine Que acaba de pasar Acá en Guanatos Pues vino mi carnal Con su película Ópera Prima Denominada Un día sin mexicanos Y bueno Ya estando aquí Con el contrabajo Y no sé qué Y como Pues como para Pues para hablar del tema Por qué no Del cine y tal Esta rola es una rola Que construimos Con la botellita de Jerez Con la vieja botellita de Jerez Que en realidad es nueva Es un pedo ahí Ya ven como es la esquizofrenia Que uno se junta Se separa Y se vuelve a juntar Y bueno Nunca acaba Y esta rola Pues nunca la he tocado Es una rola de botellita Que me permitiré tocar Con todo respeto Es una rola que se llama ¿Dónde está José? ¿Dónde se me fue? Es pues como cualquier Cualquier otro mexican Curious Que se va allá Ustedes saben que Del año 40 al 60 Aproximadamente de México Emigraron alrededor De 5 millones de jóvenes Y como dijera Martita Y jóvenes Y bueno Esa es la fuerza de trabajo Que siempre está Reproduciéndose y tal ¿No? Y esta rola Es una rola Que habla un poco De la historia de José Un tipo Pues que se pierde Como muchos ¿No? En este día sin mexicanos Esta rola se llama ¿Dónde está José? No nos la sabemos Pero no hay pedo ¿Verdad? Una especie de cumbia Este Rebuscada Y dice así ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? José se fue A chiflarle a su mauser Que todo está bien Se fue José ¿Dónde está José? ¿Dónde se metió? ¿Dónde se escondió? Con el mexicano Que le hicieron paro Cambiándole el nombre Con otro papel Se fue José Y la vida Y la vida es como un freeway Con el mexicano Con el mexicano Que le hicieron paro Cambiándole el nombre Con otro papel Se fue José Y la vida es como un freeway Aquí en Marito En los United States Ok Con sus ratos Del asshole Y la vida es como un freeway Y la vida es como un freeway Y la vida es como un freeway ¿Dónde está José? ¿Dónde se escondió? ¿Dónde se metió? José se fue A chiflarle a su mauser Que todo está bien Se fue José Yo soy José Sobreviví Y dicen que los güeros A mí me confundieron Con un jabalí ¡Culero! Pero no morí Sigo por ahí Buscando pareja A ver si se deja Ya me fueron Me largaron Pero vine y no me fui Y la vida es como un freeway Aquí en Marito En los United States Ok Con sus ratos Del asshole Que highway Del downtown Alistele Oye José Los de la migra Me siguen buscando Alcanzando Alcanzando Acosando Oye José José Y la vida es como un freeway Aquí en Marito En los United States Ok Con sus ratos Del asshole Que highway Del downtown Alistele Y la vida es como un freeway Aquí en Marito En los United States Ok Con sus ratos Del asshole Que highway Del downtown Alistele Y así nos podemos seguir Toda la noche Pero ahí mueren ¿No? Esta también forma parte De esta colección de canciones Dedicadas a los migrantes continuos Como todos los roleros Trovadores Músicos Poetas Locos Cineastas Etcétera Esta rola se llama Mi corazón anda de homeless Algo así como sin casa ¿No? Y bueno Es una ranchera Este Con swing Yo que hago aquí Yo ya no estoy Yo ya me voy Yo ya partí Yo ya me fui Y ya no sé si regresar Y ya no sé pa' dónde ir Mi corazón anda de homeless Man que aquí estoy No soy de aquí Pero yo soy De donde voy Por eso arrímate pa' acá Un cachitito más pa' acá Mi corazón anda de homeless Nos vamos al barrio Bailamos Bailamos Quedito Arrejuntaditos Nuestra soledad Tú y yo Yo que hago aquí Yo ya no estoy Yo ya me voy Yo ya partí Yo ya me fui Y ya no sé si regresar Y ya no sé pa' dónde ir Mi corazón anda de homeless Nos vamos al barrio Nos vamos al barrio Y ya no sé si regresar Yo ya partí Yo ya me fui Sigo por ahí Siempre junto a ti Muchas gracias Para no cansar a mi carnal Porque me va a decir No se vayan No se vayan ¿Ya se van? ¿Ya se van? No, ¿verdad? Ah, gracias Se siente refeo Cuando alguien se para Medio pinche Putísima madre No me acuerdo Pero, ¿cómo no? Me equivoqué, perdón Es que Empecé con una de los credence Perdónenme Esta rola es una rola Para todos los ojetes Cada quien se la puede dedicar Al ojete de preferencia Generalmente yo se la dedico A los políticos Por cierto, si ven a un político Por favor, denle una patada En las nalgas Sí, no O píquenle un ojo Así O el fundillo Así Que no estén tranquilos Ningún culero político Buena onda, ¿no? Que además salen los ojetes Así como Partiendo plazas siempre ¿No? Rodeados A toda madre Que se avergüencen los ojetes Esta rola Aunque ustedes no lo crean Se llama ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? El coro es muy sencillo Para los que lo quieran cantar Por favor El coro dice Cuando vienes a cagar a la casa Hoy vamos a dedicársela a Bush El más tonto de la historia Antes yo creía en Santa Claus Hasta que me di cuenta Que la neta de la corneta Es que es un gringo muy ridículo El mamón Que me cae en la mera punta De un saxofón Y es que todos son ojetes A menos que demuestren lo contrario Conmigo que es mi culeros Dame huevos y paleros Ambiscoles y arrastrados Que se venden O te venden O te tranzan Por tres pesos Y un bistec Por eso amigo Contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Por eso amigo Contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Magnífico Antes yo tenía religión Hasta que me di cuenta Que la esencia de este planeta Es que la neta Estaba mal de la verdad Y que no tengo que rezarle A su santidad Y es que todos son ojetes A menos que demuestren lo contrario Hay espíritus, burlones Y fantasmas, socarrones Cuantos ángeles, nalgones Pero hay más vivos cabrones Que te usan y te tiran O bruchan la basura Y nada más Por eso amigo Contigo Para que quiero enemigos Dice ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Muy bien Por eso amigo Contigo Para que quiero enemigos ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Muy bien Es un honor para nosotros Verte siempre por aquí Bus Se oye bonito Bus O también Fox ¿Cómo se llama el gobernador de aquí? Fox Fox Pero también se oye Bus Bus Don't fuck me O Bus Fox you Es un placer confrontante Y nunca cambió Si es así Esta es tu casa El rojo Tengo aquí Hay más seguido Cosas así Aquí viene la parte más importante Porque vienes ustedes Resulta Que hay un poeta Oriundo de estos lados Que dice Que generalmente Las partes más importantes Se encuentran en medio Yo no sé por qué lo dice Pero Porque esta no es la parte de medio Sino la última parte de la rola Pero en algún lugar Tiene que decir mi pendejada De tal forma Que vamos a aprovechar este espacio Para cantar Ese bonito coro Edificante y cultural Que dice ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Pero así con una sonrisa amable Así Como la de Coque Muñiz Así natural Pensando por supuesto Es un método catártico Que me enseñó un piscólogo Para empezar desde abajo del coro Así de ¿Cuándo vienes a cagar a la casa? Como susurrándola Y vamos a ir encrechendo Encrechendo Ustedes van pensando Su suegra Presidente O no sé El ojete de al lado Así ¿no? Hasta llegar al paroxismo De la locura hermanos Ustedes dirán ¿Y qué es eso del paroxismo? No sé Pero suena bien cabrón Hasta allá A ver si es Siempre hago una aclaración Una advertencia Por favor Los que estén hasta atrás Literalmente Y susurren muy fuerte Háganlo de ladito así Para no salpicar a los de enfrente Un, dos, un, dos ¿Cuándo vienes a cagar? Se van a encabronar ¿Cuándo vienes? Un poco más ¿Cuándo vienes? Un poco más ¿Cuándo vienes? Su suegra ¿Cuándo? Fox ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? ¿Cuándo vienes? De niño ir aquí Con burbujas De 600 mililitros En botella Embotellada Pues ya Ya estamos haciendo Una sarta de pendejadas Muchachos Y en realidad Ya me voy No, es cierto No, ¿por qué no? ¿Por qué chingados no? El Saras me dijo Tú haz lo que quieras Pues sí Vamos a tratar De bajarle de huevos Al turrón Porque miren Efectivamente Esta rola Que por ahí Pide la compa Bueno, es una rola Que yo construí Regresando a lo del SET Y eso, ¿no? Pues ya ven Que el subcomandante Marx hizo así como El emblema De la esperanza Y tal Para mí también Pero de repente Se convirtió En una verdadera pesadilla De queso, muchachos Porque Mi novia en ese entonces Veía la televisión Y suspiraba con marcos Yo llegaba a la casa Me ponía mi bisoñe Que se enrede una gorra Así Y me tapaba así Y decía Hola mi amor Pero no pasaba nada Todo lo contrario Se quedaba clavada En la televisión Y un día Precisamente regresando De Guanatos Yo llegué A su pobre casa Bueno, que no es Ninguna pobre casa Es una Es un chalé suizo Estilo Turanzuín Mi recámara Es un poco Bueno, quitando esas paredes Como así, ¿no? Va saltito un poco Y en mi cama Tiene un techo No, no es blanco ¿Qué pasó? No Su techito Y del techito Caen unas telas Así Vaporosas Entonces yo llegué Ahí a la cama Entonces abrí Entonces mi morra Estaba acá, ¿no? Como la maja desnuda Pero vestida Y a un lado de ella Estaba un almohadón gigantesco Con dos pasamontañas Así Bordados Y abajo Un letrero que decía Ay, o sea, yo Corazón Love Marcos En ese preciso instante Hermanos Yo Desfallecí Caí como Como un gusano Como un gusano plano Un hematelminto ¿Qué digo? Como un tlaconete con sal Me deprimí tanto Que Pues así, ¿no? Me fui arrastrando como pude Llegué Hasta la casa de mi piscólogo De cabecera Le toqué a su puerta Me abracé de un poste Fuertemente Mi piscólogo salió Porque Y me vio Como ya él me conoce Cómo reacciono Ante estas problemáticas Y crisis Me dijo Más tú eso Suéltalo Y métete Y yo dije No lo suelto, cabrón ¿No? Y así, ¿no? Que suéltalo Y que no lo suelto Y se hizo una bolota Carando totota Que lo suelte Que lo Y pues que lo suelto, ¿no? Ahora sí que sin pedos, ¿no? Gracias a ese método catáctico Que les he Explicado hace un rato Pues yo Yo logré Darme cuenta Para mi ser Que estaba Profundamente enamorado Del subcomandante Marcos Por eso le hice esta rola Y es una rola que le hice En realidad como un pretexto Para dedicársela siempre Donde quiera que la tocara Al comité de madres De los presos Y desaparecidos políticos De Chihuahua Pues por supuesto A toda la banda Chapaneca A los homosexuales A las lesbianas A las supuestas Grandes minorías Generalmente Avasalladas Apachurradas Por las supuestas Grandes mayorías Esta rola también Para los abandonados ¿Por qué no? Para todos aquellos Que tienen su cuartito Su amorcito secreto Y chirrín, chirrín, chirrín Y Nadie sabe Nadie supo Esto se llama Prohibido Con todo cariñito Carnales Aquí estoy detrás De mis naves Bohemio renegado Sin destino Disidente Como un equívoco Un error Un loco Un transgresor Un mal paridón Con los puños apretados Con la cara endurecida Y este amargo En la saliva Aquí voy En esta nube Cris Con tanta necedad Echando chispas Exiliado En el descaro De vivir Como un tumor maligno En tu sonrisa Verás que no estoy solo Somos muchos Somos muchos los proscritos Los bastardos Los malditos Y estoy aquí Oculto en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo Insurrecto perseguir Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti ¿Qué esperas de mi? ¿Qué esperas de mi? Si ya no más me queda Este camino Siempre huyendo En el silencio Con esta soledad Y mis canciones De este mundo De este mundo Pienso Aburrido y pancuarrón Perfumado y sobraron ¿Qué esperas de mi? ¿Qué esperas de mi? Y estoy aquí Oculto en el rincón De lo prohibido Pensando en ti Tratando de ser otro Pero el mismo En su recto Pensando Ilegal y fugitivo Tengo un sueño clandestino Para ti Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Muchísimas gracias Miren muchachos Yo en realidad Estoy muy feliz Porque la neta Sería muy difícil Decir todos los nombres De los amigos Que han venido hoy Y que Pues en realidad Vienen porque me quieren Porque ya de mis roles ya van a estar aburridos pero uno de tantos es Gerardo Enciso que de hace muchos años hemos sido compas y yo, si me lo permites, quiero invitarte a echarte una rolita, por favor con esta guitarra, sí antes de acabar, por favor un aplauso, pero fuerte, chingada el abuelo el abuelo ya vas era un inmenso jardín trompo tortugas y no había que hacerle alfagre solo ese bastón del abuelo bebiéndose el disco de Agustín Lara era un inmenso feliz con una raqueta requinteaba mejor que el Choc Barry solo ese bastón del abuelo bebiéndose el disco de Agustín Lara solo no había que estar solo y mamá cobijándome el alma era un inmenso jardín trompo tortugas y no había que hacerle alfagre y de Agustín Lara no había que hacerle alfagre Y nada más toriendo del alma Muchas gracias, buenas noches Muchas gracias Yo también, yo también Yo también, yo también El horario te ha ayudado a mediodía Cuando la lluvia acuestas, no hay sonrisas Ni siquiera el dulce rostro de mentiras Que te miran de ojo en la vitrina Pero ahora llueve y no me importa Si me tomas o me dejas y las bardas son un circo sin flor y dan las tocadas y las bandas cuentan bastante Amar mi país Sudando en cada esquina en agonía con la rabia cuesta es no hay salida Y siquiera el tonto rostro de oficina No hay quien te tira y quien te pide la cartilla Pero ahora llueve, nada importa Sin dinero en cada esquina en cada esquina con la fruta de la hogar Cansado ya de sobrevivir y de sentir la soga al cuello Con el rostro hundido en una cerveza se apagaron las ganas prendidas de hablar Amo a mi país, pero aún no me amo a mí Amo a mi país 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 Yo quisiera despedir aquí a Josué Con esta rola que vamos otra vez a hacer el ridículo juntos Y es una rola que construí hace algunos años Porque miren, yo tengo un amigo aquí Que le dicen John Bean Como su nombre lo indica Parece un frijolito Y este cabrón un día En su casa, en Puntos Pachecones Fumando moronga Por cierto, nadie trae un gallo por ahí que le sobre Por favor, mochense, no sean hojaldras Llevo como cinco días de erizo Ya le dije a Gerardo, ya le dije a todos Nadie tiene, me lleva la chingada ¿Qué pasó? ¿Cómo se llama el capo de aquí? Caro Quintero, no, ya sí, no, no ¿Sara? No, no, no Bueno, algún compa que tenga cuatza así De esos poderosos, que se moche, por favor Y esta rola la construí porque miren Estamos Pachecones, entonces ese güey tiene Una colección de discos bien grande Sobre todo de rock mexicano Entonces empezó a sacar discos Y discos Y nos iba contando De lo que él llamaba la muerte de los locos viejos Hablaba de Toncho Pilatos De su hermano, de banda Que ha muerto de alguna manera Como eso, como un loco viejo Hay gente que dice que esta rola es una En realidad es una rola autobiográfica Ojalá, pero no Es una rola para todos nuestros compas Que han muerto en la raya No solamente los rockeros Janis Joplin, Jim Morrison, etcétera Rodrigo González, Toncho Pilatos Sino la banda que Que cree en lo que hace y que se muere En la raya Esta rola se llama La muerte de los locos viejos Ojalá que nos salga Si no sale, pues no hay pedo Lo guardo para el rato Mintirón, chorema, chancho Hichido, duro a la cabeza Sacó de su ropero aquel La piel de un blues Del barrio de San Juan Igual de ayer Que sabe a miel Cada tanto y tanto Yo fumaba de ese gallo Dolor y dolor Que canta y cuenta El cuento de la muerte De los locos viejos Y huele ayer Que sabe a miel Ricardo Corazón de Pong Se daba un son Con ese morrizón amargo Sería en París Donde bailó con Berta Al filo de la madrugada Y huele ayer Y sabe a miel Allí en Guanatos Vieron locos Son los cuantos Vatos locos En el toncho a cuestas Cuando en funeral Lo vio danzando En serpentina De ayocotes En los pies Y huele ayer Y suelo a miel ¿Por qué no morir así de pie Como esos tantos locos viejos ¿Por qué no morirse en la raya Como otros de esos tantos locos viejos? Y huele ayer Y sabe a miel Canijas que hacen chiras pelas Y el Rodrigo es un pasón de chemo En el temblor Gonzalo que se ahogó Cuando cantó Oaxaca Y se piró su lapar Con su propio canto Y huele ayer Y sabe a miel ¿Por qué no morir así de pie Como esos tantos locos viejos? ¿Por qué no morirse en la raya Como otros de esos tantos locos viejos? Y huele ayer Y sabe a miel Y huele ayer Un aplauso a Josué Que se atrevió a hacer el ridículo junto conmigo Gracias, carnal Un muy buen encuentro, cabrón Shingones músicos de Guanatos, carnal Muchas gracias De verdad, carnalito Pero Pero no me voy a acordar Esta es una rola Que me está pidiendo aquí La mesa número 825 26, perdón Mariano vino O saca No Miren Esta rola es una rola Que yo construí Porque Allí en su pobre casa Que ya les dije Que no es ninguna pobre casa Generalmente yo dejo la televisión prendida Pues varias Porque ya ven que es un poco Es un poco grande Entonces hay varias televisiones Las dejo todas prendidas Para tener como una ventanita A la realidad real Que está muy ojete por cierto Pero Entonces Justamente un día Yo estaba muy enfermo Me sentí muy mal Fui a consultar Médicos alópatas Homeópatas Acupunturistas Médicos naturistas Bueno, hasta el brujo En Catemaco Fui a consultar Y todos ellos me desahuciaron Me dijeron No, tú estás chidas pelas Carnal Chupaste faros Me sentí muy mal Y lo que pasa es que Me habían diagnosticado Estreñimiento crónico Ustedes dirán A mí que me importa Si este güey caga o no caga Pero es parte del marco Teórico histórico Referencial Y yo un día justamente Estaba yo llevando a cabo Las labores propias De un estreñido Sentado en el trono Yo me golpeaba las rodillas Como decía mi abuelita Para que se me ¿No? Le abría la llave del lavabo Para que se me aflojara El puerquecito Y no pasaba nada Entonces yo me estaba desesperando Pero había dejado La televisión prendida Entonces empecé a escuchar Las palabras del presidente Que decía que no Que el producto interno Bruto Que la tasa de inflación Que los factores de la producción Cosas que seguramente Ustedes manejan Al dedillo ¿No? Yo en ese entonces Era bastante más ignorante Y lo que hice Fue justamente Apuntar Todas estas categorías Económicas Políticas Sociales En el papel Del baño No vayan a pensar Que así directo Al tintero No, no, no Yo llevaba mi bolígrafo Y toda la onda Mi boli Y este Y pues apunté todo esto Y me di cuenta Que el preciso El presidente Me estaba dictando Una canción Y yo esta canción La titulé Como un dicho Muy popular en mi cantón Que dice Cuando algo no funciona Putísima Leonor O sea Cuando uno dice No sé Que mi novia me dejó Putísima Leonor Que mi equipo El Guadalajara perdió Putísima Leonor El cuate Calderón Ya no están los cuates Calderón ¿Verdad? No sé ni quién está ahí Pero bueno Era mi equipo preferido El jamaicón Villegas En fin ¿Y de qué les estaba yo hablando? Ah pues eso De que cuando uno está así Como sacado de onda Uno dice Putísima Leonor Entonces esta rola Se convirtió En una onda así Acá como catártica también Y requiere la participación Activa Decidida De todos ustedes Llevando a cabo Este coro Edificante y cultural Que dice Putísima Leonor Yo sé que ustedes Son gente recatada Aquí en Guanato Son gente pues De la veladora perpetua Así De la Opus Dei ¿No? ¿Por qué no? Pero pues yo No se preocupen Los que les dé pena Decir groserías Yo digo putísima Y ustedes contestan Leonor Leonor Con acento en la or ¿Están de acuerdo? Sí Sí Bueno ahí va Vamos a hacer un ensayo Si no sale de la chingada Ya ven Miren mínimamente Josué y yo ensayamos O sea Salió un poco feo Pero bueno No importa Con cariño Así es que Cuando yo diga Putísima Leonor Pero con todos Por favor que se oiga De aquí Hasta los pinos Putísima Leonor Que chingón se oye Hasta así Parecerían Los niños cantores De Guanatos Y el Mastuerzo Esto es un funky Es un funky banquetero Un funky casero Y dice así Porque según las estadísticas Del censo nacional El central que refleja La inflación Tiene una tasa Cuando no Dice Que dice Que resulta Que Yo soy Producto interno Bruto Putísima Disparejo Disparejo Putísima Muy bien De los grandes capitales Inyecto más vigor a la balanza comercial Un crecimiento sustancial En la política fiscal Yo soy un delincente Putísima No se adelanten Porque por uno pierden todos Putísima 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 Leo Putísima Leo Dos y dos Son cuatro Cuatro Y dos Son seis Putísima León Me dieron Purple Ace Las acciones En la bolsa De valores De los yuppies Y los popis Son dinero productivo Como el oro En efectivo Que traigo En los calzones Putísima Leo Muy bien De los que ahora En adelante Estrictamente Prohibido Hablar de pobres Y jodidos Y de deudas Y miserias Pues que caray Me siento convencido Putísima Leo Muy bien Dos y dos Son cuatro Cuatro Y dos Son seis Putísima León Me dieron Purple Ace Sí, sí No me la sé Que me ves Que me ves No creas que es así En realidad me hago pendejo De que A poco no Gerardo A poco no te pasa eso Que de repente Se te va la olla Pero bien cabrón En qué estaba yo En qué estaba yo Bueno Pero bueno Ya casi para decir adiós Porque ustedes Van a tener cosas que hacer No No por favor No quiero interrumpirlos No quiero interrumpirlos No quiero Cómo no carnal Ya para despedirnos Muchas gracias Muchas gracias de verdad A toda la banda De aquí Del rojo Rojo Marrón Está más chico ¿Por qué no le pusieron Rojo marrón? Ah, por el café ¿Verdad? Rojo Bueno, no importa A mí me da mucho gusto Que el rojo café Este vivo Porque miren Cuando empezó El Alfredo aquí Estaba con el culito Que le aché a chi Debía un chingo de dinero O sea La neta Uno desesperado Yo voy a tocar gratis Pero el güey me decía No, no, no Pues el concepto Va a ser una onda Más bien trova Y digo No, pues no importa Yo voy y canto canciones Así de No sé De los tríos O no sé Porque quería Crear un concepto acá Sonda ¿No? Pero a mí me da mucho gusto Que realmente existe Este espacio Porque Pues para nosotros Los que hacemos Este tipo de pendejadas Son como ventanitas Para tirar nuestra ¿No? Y pues yo estoy muy contento De haber estado aquí Gracias por aprovechar Y por yo aprovechar Esta posibilidad De echarnos unas rolas Me voy a despedir Con una rola Es una rola dedicada Bueno, antes de Dedicársela a alguien Muchachos Miren, esta es una rola Que requiere de la participación También activa Y decidida Todos ustedes Llevando a cabo Ese efecto Que onomatopeicamente Se denomina Clap, clap Eso es Mi niña Usted sí sabe Usted sí fue a la escuela ¿Verdad? Muy bien Tienen que aplaudir Es decir, los que no entienden Tienen que poner una mano De este lado Y de una manera Pausada Cadenciosa Cachuchifera Tienen que aplaudir Tienen que aplaudir Por favor Saca las manos Una disculpa Una disculpa pública A toda la familia Busquevino Y no aplaudió Te siente la mamá De Tarzan Te siente la mamá De Tarzan Pues si te sientes Muy acá Muy furufo Y caca grande El más picudo Y a la tiro Sabroso Y hasta sientes Que Los perros No te huelen Y la vida Te la debe La plebe No te la jales Tan tupido Si mamás No te cuelgues Cuando menos No te lleve La vaca Para tonche Y echadores Que te sales Del guacal Y de su hígado Con tu sangre Del plomo A ver, a ver Te siente la mamá De Tarzan Te siente la mamá De Tarzan Te das tu taco Muy horondo Como nalga De princesa La divina garza Envuelta en huevos Puras, baramayas Pajarón Algo No seas gandalla Y no te pases De veras La mamá De los pollitos El pudiente El influyente El superman El uyuyú El mastuerzo Es que tú las traes Que nadie te merece Y hasta que es que El apellido te crece Te siente la mamá De Tarzan Te siente la mamá De Tarzan Bueno, aquí viene Un rompimiento Berchtiano Si, ahorita platicando Con Beto Gómez Y con el Gerardo Hablamos de la onda Teatral Y no piensen Que es un rollo Escatológico Y coprofírico Lo soy Lo reconozco Pero tengo mi dignidad Muchachos Chiquita Pero la tengo Bueno Desplante machista ¿No? Ja, 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 ja Pero bueno En realidad No sé qué le estaba diciendo Pero en realidad Se llama Berchtiano Porque se refiere Al dramaturgo De origen alemán Que se llamaba Bertolt Brecht Que él decía Que había que romper La cuarta pared imaginaria Que existe entre el público Y el artista De tal forma Bueno, aquí es como Una tercera No sé qué será Pero bueno No sé Está medio cabrón El foro No sabe uno a quién Tirarle la onda Pero bueno El chiste es que Tienen que cantar Un coro muy sencillo Edificante también Cultural Que diga No le eches tanta crema A tus tacos A ver, a ver No le eches tanta crema A tus tacos Pero muy bello Muy bello No, no, muy bello Pero los prepotentes Los que abusan del poder Los que pegan a los chiquitos Ese tipo de ojetes En general Además de todo esto Son pendejos No entienden Metáforas sublimes Como No le eches tanta crema A tus tacos Hay que ser un poco más directo Para los pelotudos De tal forma Que en la segunda parte Vamos a cantar No le eches tanta crema A tus tacos Sin pena Porque ahí ¿Qué pasó? Así de onda No le eches tanta crema Y a tu papel Caca No le eches tanta crema A tu papel A ver, a ver No le eches tanta crema A tu papel Así Hasta la caca Cambia de consistencia Hermanos Hermanas Arroba.com Muchísimas gracias Rojo Café Alfredo Chayus Luzana Toda la banda Etcétera Te siente la mamá De Tarzán Te siente la mamá De Tarzán No le eches tanta crema A tus tacos No se oye No le eches tanta crema Y ahora No le eches tanta crema A tu papel Muy bien No le eches tanta crema A tu papel Edificante y cultural Bájale de huevos Bájale de huevos El turrón A todos los prepotentes Empezando por el de las bototas De Charol No seas mamón Chima, gracias Chima, gracias No, 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 no No es así, no es así Cuando uno acaba Pregúntele a cualquier compa Que toca rolitas Uno se hace bien pendejo Pero tiene que generar Un cierto dramatismo Uno tiene que esperar A que se salga Así De hecho uno llega A la esquina Está el representante El manager You know what I mean Y de repente Le dices No, aguántate, aguántate A que te aplaudan más Que te pidan más Que te pidan más Muy bien Entonces háganle ustedes Que yo estoy Ya acabé Entonces Muchas gracias Ya, ya, bola de lambiscones Muchísimas gracias muchachos De verdad, gracias Es que no me acuerdo Porque miren yo Saben Es que fumo mucha marihuana Muchachos Se me va la onda Bien culero La neta Si ese güey Que seguro toca la guitarra De haber dicho Ese güey Se le olvidó la rola Hace un rato No me veía así Se me va a olvidar Entonces mejor miren Vamos a echarle A esta morra hermosa Que se llama Luzana Y a todas las nenas hermosas Debo contar brevemente Si me lo permiten Tantitito Una historia Que tiene que ver con esto Miren yo En Coyoacán Es donde vivo Allá en la Ciudad de México Y mi cantón Está muy cerquita De la casa Donde vivió Frida Kahlo Y Diego Rivera La famosa Casa Azul ¿La conocen? Sí Una belleza muchachos Por favor Los que no la conozcan Vayan Pasan a saludarme a la casa En fin Pues yo resulta que Estando justamente De visita En la casa Ahí de Frida Kahlo Yo llegué Como cualquier hijo de vecino Me encontré Una especie de guía de turistas Que iba diciendo Aquí tenemos Este bonito cuadro De Frida Kahlo Que representa el dolor De los hijos Y así Y así Chido Pasé a otro Y decía Este es de Diego Rivera Miren esto Representa la culpa De Diego De cuando andaba En Chipoclano O sea María Félix Y así Y tal O sea A mí que chingados Me importa Pero bueno Yo dije Me fui para el otro cuarto En el otro cuarto Estaba la cama Que de ahí precisamente Yo copié el modelo Su cama de Frida Kahlo Con su techito Sus cortinitas Y así Su espejito Para hacer Sus ¿Cómo se llama? Autorretratos Bueno también manualidades Cada quien Pues resulta que Yo lo vi así Chido Y después A un lado de ahí Estaba un altarcito Que construyeron ahí Los trabajadores Del museo Y en medio Del altarcito Estaba un jarrón Un jarrón Así Un jarroncillo Ahí voy de pinche baboso Metí la mano O sea aquí Un polvito Finito así Lo olí Me acordé De Jaime López Un amigo Me acordé De Jaime López Porque él decía Que el amor Huele a pescado Me guardé El polvito En la bolsa Ahí lo tengo en la casa Todavía una En una cajita Así chiquita Y justo en ese momento Entró el guía de turistas Y empezó a decir Aquí tenemos la cama De Frida Kahlo Su techito Su espejito Para hacer sus Esas Acá tenemos Este bonito altarcito Que los trabajadores Así Con cariño A Doña Frida Y en ese jarróncito Se encuentran Las cenizas De Doña Frida Kahlo En ese momento Yo me acalambré Un poco Porque sentí Clarito Clarito Que le agarré Las nalgas A Frida Kahlo Después me dije A mí mismo Total Si se las agarró León Trotsky Yo por qué chingados No Me pasé al cuarto Contigo Contigo No, no De a un lado De a un lado Y pues ahí había Vitrinas Donde había objetos varios Algunos dildos de Frida Unas muñecas inflables De Diego Que por cierto Esas muñecas de esa época Pues eran como de caucho Así bien Y a un lado Había una lata ahí Que decía calcetose Yo creo que era El lubricante que usaban Me pasé a un lado Y ahí Pues documentos Y tal Un mural gigantesco Con la figura De José Stalin Con sus bigotes de mamador Agarrado de la mano De León Trotsky Y bueno Total Me seguí buscando Objetillos Y encontré El manifiesto Del Partido Comunista Ya ven que Ellos eran comunistas De esos de hueso colorado No mamadas Comunistas De esos que se comían A los niños Y a un lado Del manifiesto Estaba Un recadito Así como Hecho a lápiz Que decía Niña de mis ojos Nos vemos al rato Voy por el pan Diego Yo un poco Le robé esta frase A Diego Rivera Para construir esta rola Para mi nena Mi primera hija Y se la quiero dedicar A todos los que tengan hijos Porque La neta Los hijos son como La neta de la corneta Son como ¿Qué les puedo decir? La verborrea Hasta Raúl Velasco Lo ha dicho Pero lo que sí es cierto Es que esta rola La construí Para todas las nenas Hermosas Generalmente Cuando yo dedico Esta canción Piensan que yo Ando tirándole la onda A alguna morra O a ver si agarro algo Por supuesto que no Aunque ¿Por qué no? Pero Pues se la dedicamos En especial No solamente a las niñas Y a los niños también Niños y niñas lindos Que todos los días Hacen algo Para romperle su mandarín En gajos Este mundo tan podrido Tan ojete Y además con IVA Esta rola Para los globalifóbicos Para los Altermundistas Esto se llama Niña de mis ojos Muchísimas gracias Otra vez Quiero decirles Que me preguntaba Un compa Que si tenía yo discos No traje discos Pero Lo que pueden hacer Es pedirle A Alfredo Saras Que los tiene El prohibido Y el podrido Y bajo una módica cantidad Que se los preste Y lo copian No, no Cual cantidad Que se los preste Y que rolen Las rolas muchachos La neta Que rolen Chin chin El que lo tenga Y no lo role Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer? Si nada encuentro A mi favor Si nada encuentro A mi favor Niña Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer Para cambiar Todo a mi alrededor? Todo a mi alrededor Todo a mi alrededor Todos me ven Como un rebelde De lo peor Más soy igual A los demás A los demás Niña de mis ojos Niña de mis ojos ¿Qué voy a hacer? Si nada encuentro O�ua Siempre es mejor Pedir perdón Pedir permiso Me falló Niña Quítame los ojos Para no ver lo que no tiene solución Lo que no tiene solución Muchas gracias Para todos los desaparecidos políticos, carnales Nadie sabe qué motivo tuvo Pero por un tubo se fue sin querer Se murió toditito, enterito Por la húmeda hemorragia de sangre De la suya cabeza de él Nadie sabe qué motivo tuvo Pero por un tubo se fue sin querer Él pintaba letreros subversivos También casas a domicilio Al estilo subliminal Nadie sabe qué motivo tuvo Pero por un tubo se fue sin querer No era de izquierda ni de derecha Si no es que antes todo lo contrario Nadie sabe qué motivo tuvo Pero por un tubo se fue sin querer Y mirando con sus propios ojos Tan callado de su boca Se salió para afuera Bajó para abajo y se fue Para nunca volver Tan, tan Muchas gracias Ahora sí ya me voy Ya me voy Esto se llama Toque de Queda Y dice así Chupando faros Y pirando por piedras Fumándome la fe En toque de queda Operativo de inseguridad De norte La panchurra Me duena Me duena Chicharra, chanchahuaco De dolencias agua Que mi barrio se quema Se quema Amor perdido Por todo lío Macizo, erizo, baño, insentido Y los ositos de las llenas Y las carras de los buitres Las echas Las echas Dirás que estoy fumado Pero si nada más Te junto contigo Contigo Tumba la tapa Que tumba la puerta Tíra, me atrapa Me troza, me atrasa Se trepa la tapa Se caga, se mea Tonto, bailado, hielo, trocido Paisaje roto Paisaje roto Pueblo dormido Y yo queriendo imaginar Y debragar Y panchanearla Bien chido Bien chido La calle está sumida En el silencio Perro La da Y me río Me río Me tumba la tapa Que tumba la puerta Tíra, me atrapa Me troza, me troza Me trepa la tapa Se caga, se mea Chupando manos Voy mirando por piernas Un cambio de la fe Lo que me queda Operativo de inseguridad De raro Una pachurra Me duena Me duena Chichada, chinchaguato Me dolen esas aguas Que mi barrio se quema Se quema Se quema Se quema Que vive el rojo café Muchas gracias Pásenla chido Pero muchachos Es que ya no me sé más Si la neta Le agradezco a Gerardo Que se echó dos rolas Porque si no ¿Con qué llenaba yo esto? Bueno carnales Ahora sí ya me voy Voy a hacer el intento Que hace un rato Me pedían una rola Así como de ¿Cómo le llaman? De las rolas de retro Va de retro A ver si me acuerdo Muchachito Muchas gracias De verdad Sinceramente Es que la corretiza Estuvo muy cabrona Nació en Melotulian Cinco Veintitrés de septiembre Nació de muy buena marca Con el santo porno Enmascarado de un plata Héroe de carne y hueso Defensor de los buenos Que a las mujeres Que a las mujeres vampiros Hombre, lobo y enanos Solito y sol menos Y era un gran campeón Y era de nogal Y era de nogal Y era de nogal El santo Era un gran campeón Era un gran campeón Por eso luchaba tanto Y era de nogal Y era de nogal Y era de nogal Y era de nogal El santo Y era de nogal Y era un gran campeón Era un gran campeón Por eso luchaba Tanto Desenmascaró a Black Shadow Y también al espectro Con su llave de nuevo Con su llave de caballo Y un nuevo aspecto Batman y Superman Superhéroes de historietal Nunca subieron al ring Les acatearon al parche El santo Si era la neta Y era de nogal Y era de nogal Y era de nogal El santo Era un gran campeón Era un gran campeón Por eso luchaba tanto Santo 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 mío Santo Santo mío El santo El santo quemó sus naves Lo digo sin recelo Pues ha bajado San Pedro A practicarle sus llaves Y se nos fue el santo al cielo Y se nos fue el santo al cielo Y se nos fue el santo 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 Campeón Santo 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 Es que en realidad yo no me sé más Bueno, ahora sí ya nos vamos a ver si me acuerdo Dame veneno Dame más veneno Quiero ver la luz Mientras quiero un blues Sangrar mi guitarra Dame veneno Dame más veneno Rojo al amanecer Tienes que encender Cuatro veladoras nueve Veneno Pasión Veneno Que incendie mis venas Me llevas de viaje No tengo equipaje Tan solo la imagina Dame veneno Dame veneno Dame más veneno Quiero navegar Sobre el bien y el mal Parco sin amarras Dame veneno Dame más veneno Dame más veneno Quiero más placer No hay nada que perder Dame hierba Manta Quiero Veneno Compasión Perdón Que incendie Mis venas Estoy en el filo Tan solo y contigo Sin juez Sin juez Ni testigos Sin dioses Ni santos Como uno de tantos Como uno de tantos Dame veneno Dame más veneno Dame veneno Dame veneno Muchísimas gracias Este es el único café, concierto A tres pistas Muchísimas gracias de verdad Hasta la próxima Como dijera Svalenberger Aplausos ¡Bravo!